¡Vamos! ¡Vamos, pueblo de Caracas! ¡Vamos, pueblo de Venezuela! ¡Con nuestro presidente, Nicolás Maduro! ¡Saludos, bolivarianos! Llamamos aquí, en este momento, a nuestro compatriota, ¡joven siempre, gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez! ¡Buenas tardes, Venezuela! ¡Buenas tardes, Caracas! Hoy, estamos en esta plaza hermosa. De aquí nos habló nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría. Y hoy, comandante Chávez, estamos acá para decirle que con lealtad, con unidad, hemos continuado su camino junto a su hijo, el líder, el obrero, Nicolás Maduro Moro. Hoy, me toca presentar en esta tarima, a uno de los nuestros, a un hombre humilde, a un hombre leal, a un hombre que creció, nació y se formó en estas calles rebeldes de Caracas. A un hombre que ha militado toda su vida, por las causas bolivarianas, por las causas justas, por las causas chavistas. A un hombre que renunció a todo, a su tranquilidad, a su liderazgo, por irse a dar la vida, por el comandante Chávez Fría. A un hombre, queridas hermanas, queridos hermanos, que no le ha tocado fácil. Todas las tormentas se les vinieron encima. Y con lealtad, con firmeza, con ternura, ha cumplido a cabalidad, el mandato del comandante Chávez. Y con tesón, con trabajo, con mucho amor a nuestro pueblo, se ha puesto de frente a las adversidades, y se ha crecido junto a su pueblo. Hoy tengo el placer, querida juventud, queridas mujeres, querido pueblo de Venezuela, de presentar al candidato de las fuerzas bolivarianas, de las fuerzas patriotas, de presentar al candidato del futuro, de la paz, y de la prosperidad de este país. Tengo el honor de presentar a Nicolás Maduro Moro. ¡Que vive el espíritu rebelde del pueblo de Venezuela! ¡Que viva la memoria eterna de los mártires del 27 y 28 de febrero! ¡Que viva el legado inmortal del comandante Hugo Chávez! ¡Que vivan los libertadores! ¡Que viva el pueblo! ¡Buena jornada! Hoy, 27 de febrero, a 29 años de la rebelión popular y de la masacre más terrible de la historia del siglo XX venezolano. 29 años estaba recordando aquí en la esquina de Santa Teresa con mis compañeros y mis hermanos. Agradezco el apoyo de todos los partidos del gran polo patriótico. ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! ¡Agradezco el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Agradezco el apoyo del Movimiento Somos Venezuela! ¡Agradezco el apoyo del Partido Comunista de Venezuela! ¡Del Movimiento ¡Del Movimiento Revolucionario Tupamaro! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo...! del Movimiento Podemos, del Movimiento Evangélico, Hora, del Movimiento Juvenil, Alianza para el Cambio. Agradezco el apoyo de todas y todos los movimientos sociales, agradezco el apoyo de la mujer venezolana, siempre en la vanguardia. Agradezco el amor, la energía y el apoyo de la Juventud de Oro de Venezuela. ¡Uh, uh, Juventud! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, Juventud! ¡Uh, uh, Juventud! ¡Uh, uh, Juventud! ¡Uh, uh, Juventud! Agradezco el apoyo de los hombres de mi patria. Agradezco el apoyo de la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras. Agradezco el apoyo del Movimiento Estudiantil Revolucionario. Agradezco el apoyo de los maestros, las maestras y el Movimiento Magisterial. Gracias, compañeros, compañeras. Estaba recordando con Elías Agua, con el compañero Diosdado, con Delsi, con Jorge, con Taret. Veníamos caminando de la sede del CNE de inscribir la candidatura presidencial. Y no puedo olvidar, hace 29 años, muchachos, yo tenía 26 años, apenas recién cumplido. Era 27 de febrero, lunes. Ya era la noche, y ya la rebelión había tomado todo un país. Y ya había empezado la masacre. Y yo recuerdo aquí en la esquina de Santa Teresa, un día como hoy, 7 de la noche, que por suerte y por bendición de nuestro Dios, me concedió seguir viviendo una bala asesina disparada desde un fusil de la masacre ordenada por la oligarquía y el pacto de punto fijo. Venía volando por los aires. Y gracias a un gran amigo de la vida, de origen chileno, Eric, que a último segundo me jaló y me dijo, resguárdate. Y me movió, y en el segundo que me movió, la bala que ya venía girando con su baile de muerte, acabó con la vida de un joven de 20 años que estaba a mi lado. No puedo olvidar esa bala, no puedo olvidar ese recuerdo. Y por ese recuerdo, y por esa fuerza, y por esa vida que me permitió nuestro Señor Jesucristo vivir, es que estoy aquí de pie, comprometido con el derecho a la vida, con el derecho al futuro del pueblo de Venezuela. De esas calles venimos nosotros, de las calles de la batalla, se forjó el acero del alma bolivariana y rebelde, que nos ha movido y nos mueve, de esa fuerza indomable, inagotable, de un pueblo que hace 29 años dijo, basta la oligarquía, basta el Fondo Monetario Internacional, ya basta oligarcas. De un pueblo que hace 29 años, lleno de dolor, de impotencia, rompió las amarras de dominación imperialista, que un siglo entero lo dominaron. Sí, el 27 y 28 de febrero de 1989, el pueblo de Venezuela rompió las amarras y dio el primer grito de libertad, el primer grito revolucionario. Así fue como se iniciaron estos caminos del ciclo revolucionario rebelde, más largo, más profundo, de la historia de 200 años de República. Sí, muchachos, sí, muchachos, sí, muchachos, sí, muchachos, sí, muchachos, sí, muchachos, sí, compañeros, sí, compañeras, nosotros somos testigos y protagonistas del ciclo revolucionario, rebelde, popular, antiimperialista, socialista, más largo, más profundo y más revolucionario que ninguna generación haya vivido en 200 años de lucha por la República, por la independencia, por la justicia y por la libertad. Por eso es un pueblo que está a la altura. Hace cinco años me tocó venir a esta plaza a jurar ante ustedes de ser leal al legado del gran gigante Hugo Chávez. Hay que ver el dolor, la tristeza y la desolación que corría en nuestro corazón. Cuando un 5 de marzo, a las 4 y 25 de la tarde, nuestro comandante Chávez partió a la vida inmortal. Partió, como dijo el cantor del pueblo, a la primera, cambió de paisaje. Me tocó venir ante ustedes a tomar la bandera de la revolución, a tomar el mando de la patria y a jurar ante ustedes, seré leal con el pueblo, seré leal con Hugo Chávez. Y hoy puedo decir cinco años después, he cumplido mi juramento de lealtad con el pueblo, he puesto mi vida al frente de ese juramento de lealtad. Y aquí estoy de pie, más listos que nunca para las batallas que están por venir. Han sido cinco años de batallas intensas de amor, que nos han movido cinco años de grandes lecciones al calor de ustedes. Al calor tuyo, mujer venezolana, al calor tuyo, joven venezolano, al calor tuyo, hombre venezolano. Si no fuera por ti mujer, si no fuera por ti joven, si no fuera por ti hombre venezolano, yo no estaría aquí. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, inscribiendo mi candidatura presidencial, porque hay un pueblo que está al frente de estas batallas de la historia venezolana. Yo estoy aquí, aquí, porque soy un presidente pueblo, porque ustedes son un pueblo presidente. Soy el presidente del 27 y 28 de febrero de 1989, el joven Nico, que una bala estuvo a punto de acabar con su vida, pero no podía morir ese día, porque tenía que ver y vivir el tiempo de Chávez, el tiempo de la revolución monita. No podía morir ese muchacho de 26 años, como no pudieron matar la esperanza de un pueblo rebelde, que gritó en una sola voz, basta oligarquía, basta imperialismo. Estoy aquí, porque hay un pueblo consciente, que ha sido subestimado por la oligarquía. A ustedes, jefes de hogar, a ustedes, jefes de hogar, que han sufrido y sufren en carne propia la guerra económica. La oligarquía los ha subestimado, y creen que ustedes se iban a rendir. Y aquí no se rinde nadie, carajo, aquí es lo que vamos a la batalla, histórica por la victoria presidencial del 22 de abril. Lo venía hablando con Cilia. Vamos a darle un aplauso a mi esposa Cilia Flores de Maduro, primera combatiente constituyente de la patria. Querida camarada. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? Le voy a dar un beso, a nombre de este amor de patria gigantesca. Un beso, sí. Porque a nosotros nos mueve el amor. Lo decía muy bien el gobernador Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda. A mí me han tirado con todo, compadre. Y no han podido. Ni van a poder. Y el 22 de abril le vamos a dar una apela, con 10 millones de votos por el buche. 10 millones de votos del pueblo revolucionario. No han podido ni podrán. Son 10, son 10. Yo les voy a decir algo. Estoy preparado. Espiritualmente. Le pido a nuestro Dios Creador sus bendiciones diariamente. Y pido a ustedes que oren por mí y me den sus bendiciones diariamente. Le pido a nuestro Señor Jesucristo. Nos bendiga con su sangre bendita. Le pido a los espíritus inmortales de Huaycaipuro, de Negro Primero, de Bolívar. Nos proteja con sus bendiciones. Le pido al Comandante Supremo. Nos llene de sus bendiciones y protección eterna. Estoy preparado espiritualmente, mujer. Estoy preparado anímicamente. Estoy preparado moralmente. Estoy preparado físicamente. A mí sí me funciona el motor. Y me funciona bien duro, compadre. El motor de Maduro. Yo sí tengo un motor. Y es el pueblo de Venezuela mi motor. Y estoy preparado electoralmente y yo le pido a ustedes que nos preparemos en cada hogar cuántos votos tenemos en cada hogar por familia. Una lista. Hogar por hogar. ¿Cuántos votos tenemos en cada UBCH, en cada comuna, en cada CLAP? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántas voluntades? ¿Cuánta conciencia? ¿Cuántos votos tenemos en cada comunidad, en cada universidad, en cada fábrica, en cada barrio, en cada callejón, en cada escalera, en cada cancha, en cada urbanismo? Vamos a prepararnos milimétricamente. Tenemos dos escenarios electorales que nos dejan enfrentar. El primer escenario que la oposición al final lo dudo mucho, pero lo voy a decir. Primer escenario que la oposición al final decida inscribir algún candidato. El embajador gringo en Venezuela le ha dado la orden a Ramos Alup y a todos los precandidatos que no se inscriben que hay que boicotear las elecciones y llamar a la abstención electoral para luego buscar un golpe de Estado. No nos conocen. No saben que nosotros, mira, por donde ellos vengan nosotros estamos. Donde ellos quieran nosotros queremos. Cuando ellos quieran nosotros queremos. Como ellos quieran nosotros queremos. No nos conocen. Somos el pueblo del 27 y 28 de febrero. Somos el pueblo de Chávez del 4 de febrero de 1910. Somos el pueblo del 14 de abril del año 2002. Somos el pueblo del 30 de julio del 2017. a bala a plomo con guarimba ahí estuvo el pueblo votando eligiendo su Asamblea Nacional Constituyente. Primer escenario atención Venezuela que se inscriban los candidatos de la oposición tienen todas las garantías internacionales y electorales que me van a buscar. La única garantía que yo no les voy a dar nunca es la garantía de que nos ganen las elecciones presidenciales. No se las puedo dar. Eso es lo que ellos quieren. El mismo sistema electoral las mismas máquinas la misma auditoría los mismos testigos con que ellos ganaron el 6 de diciembre del 2015 la Asamblea Nacional. hemos incrementado hemos incrementado las garantías electorales en el acuerdo de República Dominicana si no se inscriben es por la orden del imperialismo norteamericano si no se inscriben es porque saben que al pueblo de Venezuela y a Nicolás Maduro no le ganan una elección presidencial de ninguna de las formas y ellos cuando no ganan gritan fraude y cuando es evidente que van a perder no participan ustedes tienen conciencia de eso ¿verdad compatriota? Hay que tener conciencia pero si se viene el escenario número uno que se inscriba algún candidato o los candidatos de la oposición nosotros vamos a lanzarnos a las calles a hacer una campaña electoral con el pueblo alegre bailando una campaña pedagógica de fuerza popular una campaña programática y vamos a prepararnos para que el candidato de la oposición reciba una elección de votos 10 millones de votos es la deuda que tenemos con nuestro amado comandante Hugo Chávez usted solo está candela ¿verdad? con su permiso y a su salud voy a tomar un buchito de café ¿puedo? ¿aprobado? es la hora del burro compadre 3 de la tarde que hermosa ha estado la movilización la marcha extraordinaria gracias pueblo de Venezuela por tanta hermosura por tanto amor gracias por tanto apoyo por tanta solidaridad por tanta conciencia ese es el escenario número uno compañeros de los comandos de campaña camaradas gobernadores vamos a darle un aplauso a los gobernadores y gobernadoras de los 19 estados gobernados por la revolución a las alcaldes y a los alcaldes revolucionarios ese es el escenario número uno estemos atentos y el escenario número dos es el escenario de que los partidos políticos de la oposición sumisos subordinados arrodillados al imperialismo norteamericano no inscriban candidato presidencial y hagan un llamado a la abstención al boicot y al sabotaje electoral en ese caso los patriotas los revolucionarios los bolivarianos los chavistas los venezolanos y las venezolanas que amamos este país debemos organizarnos para darle una lección de voto a los que llamen al boicot electoral vencer la abstención con el pueblo en la calle como lo hicimos el 30 de julio con un instrumento si con el carnet de la patria yo le haría un llamado a los 16 millones 500 mil carnetizados que salgamos a defender la patria con el carnet del pueblo desde allá le hago un llamado a la maquinaria del 4x4 a la UVC a los CLP al movimiento somos Venezuela al gran polo patriótico a los CLP vamos a prepararnos para el escenario más complejo y difícil ¿están de acuerdo? vamos a prepararnos desde allá en la hipótesis de que al final los partidos de la derecha se arrodillen en el mandato de Washington y tengamos que ir a una batalla definitiva por la paz en Venezuela por la unión nacional vamos a prepararnos para derrotarlos en cualquier terreno en cualquier terreno ustedes me van a acompañar en esta batalla por la paz por la democracia y es donde yo me pregunto compatriotas que me escuchan y me ven si no van a las elecciones ¿cómo van a tomar el poder político y ganar la presidencia? ¿qué van a hacer un día después de las elecciones? ¿un golpe de Estado? ¿y el pueblo aceptaría un golpe de Estado? ¿o el pueblo se lanzaría a las calles a combatir? Muy bonita esa canción de los gallones ¿no? Miren la consigna que nos traen del Estado Lara a la calle al combate a conquistar victorias a la calle al combate a conquistar victorias ¿qué haría la derecha un día después? ¿una invasión? ¿una intervención extranjera? ¿y el pueblo venezolano y la fuerza armada y la unión suya como militar aceptaría una intervención extranjera? ¿qué opción les queda? yo les voy a decir qué opción les queda escúchenme lo voy a decir suavecito 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 como es la canción suavecito te lo voy a decir Ramos Alun te lo voy a decir adeco suavecito para que entre despacito y te entre bien y te entre bien la idea que he descrito suavecito pues vamos a decírselo suavecito así es que dice así es que dice esa canción despacito te lo vamos a meter todito 10 millones de votos por el buche despacito suavecito suavecito duro te lo voy a decir suave Ramos Alun se te fundió el motor compadre Ramos Alun te lo dije mil veces no te van a dar el green car Ramos Alun le dice a su gente que como hace para inscribirse si el embajador gringo lo hizo jurar que no se iba a inscribir y que me desmienta se lo digo suavecito ustedes saben si la oposición se va por el farallón por el desfiladero por el barranco de la abstención que va a pasar un día después que va a pasar un mes después que va a pasar un año después ustedes saben lo que va a pasar que Nicolás Maduro Moro será el presidente de la república bolivariana de Venezuela en ejercicio por mandato de más de 10 millones de votos del pueblo eso es lo que va a pasar y en Venezuela se va a imponer la democracia la paz la libertad la soberanía popular eso es lo que va a pasar un día después y ustedes saben que va a pasar que vamos a iniciar saliendo de estas elecciones con una gran victoria del pueblo te lo digo a ti muchacha a ti juventud a ti muchacho a ti madre de familia a ti abuela ustedes saben un día después he jurado ante ustedes voy a iniciar una gran ofensiva para construir una nueva economía que esté al servicio del pueblo una nueva economía que satisfaga las necesidades verdaderas del pueblo un nuevo comienzo económico así que yo se lo digo suavecito Ramos Alú todavía todavía tienes chance de inscribirte Ramos Alú dice que si se inscribe él me gana que le eche bola pues para ver si es que le queda motor que le eche motor para ver yo soy un hombre humilde un obrero yo no he sido ni jamás seré miembro de una élite de una oligarquía jamás yo soy un hombre de las calles que se salvó de mil balazos y sobrevivió a mil circunstancias yo soy un digno hijo formado por el comandante supremo Hugo Chávez refundador de la patria refundador de la república yo soy uno de ustedes que está aquí al frente de una batalla haciendo historia para el pueblo Ramos Alú inscríbete compadre no aguanto las ganas de darte una pena con 10 millones de votos de este pueblo rebelde de este pueblo que te tiene ganas Ramos Alú inscríbete cobardes cobardes Y que me va a ganar las elecciones. Yo a Henry Falcón le tengo su respuesta. Henry Falcón, inscríbete compadre, vamos para la calle pues. Vamos a un debate presidencial, Henry Falcón. Vamos a un debate público. Para yo defender la verdad de un pueblo. Pero en el escenario que sea, nosotros tenemos que prepararnos. Porque este año 2018 es un año clave para la historia de Venezuela. Y las elecciones presidenciales van a marcar el inicio de un nuevo tiempo histórico de renovación de cambios necesarios en la revolución bolivariana para poder construir el futuro, para poder conquistar el futuro. Hoy he entregado mi plan de gobierno, nuestro plan de gobierno. Hoy entregué el plan de la patria 2025 para construir la prosperidad económica. Este plan de la patria se hizo en consulta con el pueblo. Más de 3.500.000 compatriotas participaron en las asambleas de elaboración. Más de 30.000 propuestas han surgido aquí. Tenemos plan. Tenemos plan. Y tenemos que visualizar el horizonte hacia el futuro. Plan de la patria 2025. Plan de la patria 2025. Ya lo tenemos. Tenemos candidato presidencial, Nicolás Maduro Moro. Y tenemos pueblo. Preparémonos, pues, para una gran victoria en el escenario que nos toca enfrentar. Que se escuchen los cantos, que se escuche la verdad, que se levante la fuerza del pueblo. Tenemos que salir a defender las misiones y grandes misiones. Tenemos que seguir desarrollando el carnet de la patria. Levanten la mano los que tienen carnet de la patria. Nuevas y buenas sorpresas vienen en el carnet de la patria. En el mes de marzo lo que viene es candela en el carnet de la patria. Y el petro, ¿qué les parece al petro? Hoy salió un informe mundial de la principal agencia financiera de China. Calificando al petro como una genialidad, como una creación histórica. Y al día de ayer ya habíamos logrado oferta por más de 3 mil millones de dólares para la patria, para las necesidades financieras. Y estamos empezanditos. Ustedes saben que es obtener 3 mil millones de dólares en apenas 7 días que el petro está en la calle con una criptomoneda. Así, así, así es que se gobierna. Yo estoy deseoso de que llegue la fecha de las elecciones, porque quiero despejar el camino para dedicarme única y exclusivamente desde que gane las elecciones presidenciales, dedicarme única y exclusivamente a las grandes tareas de la economía, de la prosperidad, de la renovación, de la esperanza del pueblo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, Venezuela! A las grandes tareas de la consolidación de la educación de nuestros hijos, de la educación pública, científica, gratuita y de calidad, a las grandes tareas de Barrio Adentro y la salud del pueblo, a las grandes tareas de la gran misión Vivienda Venezuela. La próxima semana voy a entregar la vivienda a dos millones y vamos rumbo a la vivienda a tres millones. ¿Cómo te queda el ojo, Ramón Salud? A las grandes tareas de la cultura, de la identidad nacional, a las grandes tareas del derecho a la felicidad, de la recreación, del deporte, de la práctica del deporte por nuestro pueblo, a las grandes tareas del desarrollo social. Venezuela es un país de democracia, de libertades. Y debemos seguir nosotros ejerciendo todo el poder del pueblo. Lo más grande que hay entre cielo y tierra en la democracia venezolana es el poder popular, y el poder popular debe estar a tono y pendiente para ejercerse permanentemente. Son grandes tareas, grandes tareas que tenemos. Ayúdenme esta abuelita que está aquí, ¿vale? Esta semana que viene vamos a llegar, vamos a incorporar 200 mil nuevos pensionados y pensionadas en Amor Mayor. 200 mil nuevos pensionados y pensionadas. Escalona, por favor, ayuda a esta abuelita que está sofocada, ellas dos. Una ayuda aquí a ellas dos, por favor. Se los pido. Aquí se han venido, mira, rojo, rojito viene ella. Qué linda, que Dios las bendiga. Por favor, la juventud, vamos a ayudar aquí. Vamos a ayudar, por favor. Aquí está el carnet de la patria. Y el carnet, pues sube. Muy bien, muchachos. Dale agüita. Dale agua, por favor. Con cuidadito, mucho amor. Dios me la bendiga, Escalona. De ver si tienen pensiones ellas dos. Mira, 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 mira. Vamos a apoyar que vivan los pensionados y las pensionadas de nuestra patria. Yo vengo a jurar ante ustedes y quiero que hagamos un juramento en nombre de nuestra patria. Quiero que levantemos la mano del corazón y hoy, 27 de febrero del año 2018, hagamos un juramento de patria. Viene una batalla para defender la paz, el derecho a la independencia. Y yo quiero que el pueblo, seguramente, desde su corazón, levanten la mano de verdad, verdad. Levanten el corazón de verdad, verdad. Y digamos, juro por la historia del pueblo, juro por la historia del pueblo, juro por Bolívar, juro por Huaycaipuro, juro por el negro primero, juro por Hugo Chávez, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta ver coronada la victoria del pueblo en las elecciones presidenciales uniendo a todo el que pueda ser unido, uniendo a la familia, uniendo al barrio, uniendo a la fábrica, uniendo al pueblo, juro que daré toda mi vida por hacer realidad el sueño de los libertadores. Juro y me comprometo a hacer realidad la meta de los 10 millones de votos en la victoria presidencial del presidente Nicolás Maduro. Lo juro por mi patria, lo juro por Dios, lo juro por el pueblo y así lo cumpliré. ¡Vamos a la batalla! ¡Quedan juramentados ustedes para esta batalla que nos llevará a una gran victoria! ¡Gracias, pueblo de Venezuela! ¡Gracias, gran polo patriótico! ¡Gracias, patria amada! ¡Dios, dame tu bendición! ¡Pueblo, dame tu bendición! ¡Y me comprometo a entregarle la victoria presidencial al pueblo de Venezuela! ¡Que vive el legado de Hugo Chávez! ¡Que vive el plan de la patria! ¡Que vive el pueblo de Venezuela! ¡Que vive la victoria electoral! ¡Y digamos, con amor, ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre, pueblo! ¡Gracias, gracias, gracias! Por un mejor mañana y un futuro más brillante ya lo dijo el comandante pero como luna llena Nicolás Maduro el conductor de las victorias va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente nuestro presidente hombre obrero y de los barrios él sí manda con su pueblo porque es revolucionario ¡Ustedes! todos con maduro todos con maduro el futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro el futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro ¡Usted! todos con maduro el país el futuro y el pueblo eso es seguro todos con maduro y el país ¡Ustedes! 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 todos con maduro que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando y seguir hacia adelante para trabajar con fernando seguir con las misiones de la chapa juvenil y el target de la patria para aún mejor vivir con los tres la VCH y todos juntos hacemos Venezuela el tercer en conjunto a nuestro presidente que contravive el hombre el presidente del pueblo que es chavista y solidario ¡Ustedes! 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 todos con maduro el país el futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro el país el futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro el país el futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro ¡Tú no podemos marr! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Ustedes! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Bailando, bailando! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Por nuestra Venezuela Juntos podemos marr! Todos queremos paz Juntos todo es posible Por nuestra Venezuela Juntos podemos marr! ¡Ustedes! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Wow! Inclusive su juramento delante de él para una vez más cumplir con el comandante Hugo Chávez y cumplir con el pueblo de Venezuela. Exhortaba y llamaba a todo el poder popular a organizarse para garantizar una nueva victoria en el campo electoral. Igualmente a defender las misiones y grandes misiones a través del carnet de la patria. Igualmente destacaba que en cualquier escenario la opción es ganar este próximo 22 de abril para continuar garantizando la justicia social, las victorias en el ámbito económico. También lo reiteraba el día de hoy que a partir de esta elección presidencial dedicarse exclusivamente al sector económico para iniciar un nuevo modelo que pueda superar el modelo rentista. Y reiteraba y recordaba lo que fue el lanzamiento del Petro que hasta la fecha ya obtiene intención de compra más de 3 mil millones de dólares. Igualmente el presidente de la república ha llamado al pueblo a organizarse desde la casa, a organizarse en las diferentes UBCH para sumar la mayor cantidad de venezolanos y de esta manera obtener una nueva victoria en el campo electoral. Ha sido una jornada sin duda alguna extraordinaria donde una vez más el pueblo ha sido protagonista. Veníamos acompañándonos desde que el presidente de la república salió del palacio de Miraflores, acompañarlo a lo largo del trayecto hasta llegar ante el Consejo Nacional Electoral, donde el primer mandatario nacional acompañado además por las diferentes organizaciones políticas, por los movimientos sociales, a presentar ante la Junta Nacional del Consejo Nacional Electoral sus recaudos que estarían respaldando su candidatura para este proceso electoral. Con estas imágenes nosotros vamos a despedir este contacto informativo desde el centro de Caracas. Adelante. Gracias a nuestra compañera Javier Nichirinos, ella desde el centro de nuestra ciudad capital, ahí ven las imágenes de ese pueblo que acompañó al presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, para inscribirse a la candidatura en el Consejo Nacional Electoral como el representante único de la unidad revolucionaria para las elecciones de este próximo 22 de abril.